Yo le pido que usted se retire. Yo a los fascistas no le doy declaraciones. Le pido que se retire. Le pido que se retire. A los fascistas no le doy declaraciones. Retírese de aquí. Tocayo, nos está votando en el Palacio. Así es, nos estoy votando. Yo a los fascistas no le doy declaraciones. Que yo sepa ya no es periodista del universo. Porque no es prensa, es maquinaria propagandística pagada por el gobierno para insultar. Eso es lo que quiere. Yo no le piso la mangana a los periodistas. Yo le denuncio la maquinaria propagandística del gobierno. Bueno, lamentablemente, si bien el diario nos permitió la entrada, nos invitó incluso mediante correo de prensa los representantes del diario para que asistamos a la rueda de prensa. Lamentablemente, luego de esta rueda de prensa, el editorialista o ex editorialista Emilio Palacio dio unas palabras a todos los medios que nos encontrábamos ahí. No sé por qué cuando se dio cuenta que estaba presente el micrófono de Ecuador TV, me lo golpeó con la mano. Y yo dije, ¿qué pasa? Cuando se dirige a mí, me dice, este, ¿por qué que me vaya? Y me tachó lamentablemente de periodista fascista, algo así, de lo que recuerdo. De todo caso, si bien el diario nos invitó, él no podía reaccionar así porque tampoco ya, de lo que se sabe, es miembro del diario. Un miembro de la directiva del diario me dijo que lo disculpara Emilio Palacio, que de todas maneras yo había podido entrar al diario y que no era necesario que ella me vaya. No, le digo, me voy porque tengo que ir a editar. Él dijo que los medios públicos terminan con la honra, que son los que terminan con la honra. Bueno, pues él parece que no ve, ¿no? Los noticieros de Ecuador TV. En nuestros noticieros nosotros le damos cabida a las dos partes, principalmente en este caso de Diario del Universo. Hemos tenido a los abogados en nuestros reportajes de Diario del Universo y a los abogados del presidente de la República. No sé por qué dice aquello. Simplemente de pronto él se deja llevar por ese sentimiento contrario que tiene contra algunas personas del régimen y se deja poner ciego, ¿no? Y no abre su mente y no abre una perspectiva porque lamentablemente eso que él hizo lo grabaron algunas cámaras. Entonces incluso es contraproducente para él. Gracias.